Hola, soy Fernanda Soria. Estuve participando de uno de los talleres para el programa Estemos Abiertos sobre aspectos económicos y financieros y legales, y las claves son las ideas. Es importante definirlos, diferenciarlos y clasificarlos, y sobre todo diferenciarlos de los gastos. Capital de trabajo para conocer los recursos con los cuales cuenta la empresa para su operativa. Es importante conocer el punto de equilibrio para saber el nivel de ventas en que la empresa no gana ni pierde. Estos resultados como una herramienta para conocer la rentabilidad del negocio en un momento determinado, y ratios como herramientas utilizadas para analizar la situación financiera de la empresa.